¡Suscríbete al canal! ¿Qué le preparas de desayuno? Lo mismo que tomo yo, un jugo o pido medialunas o hago algún tostado. ¿Medialunas? Sí. Bueno, es que medialunas cojamos ni queso lo que más les guste. Pero estoy en una edad que puedo comer todo. No, no, yo la comprendo porque yo a esa edad comía exactamente. Yo me comía una docena de medialunas y decía, nunca engordé un kilo, después es más adelante quizás. Por eso, aprovecho ahora. Pero ahora aprovecha toda la que, claro. Pero por lo general las modelos no comen medialunas. No, en general no, pero bueno. Nada, nos relajamos. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!